El Congreso Internacional de Derecho Municipal El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México Magistrado, Doctor Sergio Medina Peñalosa El Presidente del Colegio Mexiquense de Asociación Civil Doctor César Camacho Quirós El Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Doctor Pedro Salazar Ugar La Directora del Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Mexiquense de Asociación Civil Doctora María Luccarne de la PSG Casares La Directora del Campus Guanajuato de la Universidad del Estado de Guanajuato Doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera La Presidente Municipal de Cusuna y Chapa de Bota Licenciada Leticia Cepeda Martínez El Secretario del Ayuntamiento En representación del Presidente Municipal Constitucional de Toluca Licenciado Ricardo Moreno Bastía El Secretario de Educación Licenciado Ricardo Fernández Castillo La Profesora Investigadora de la Universidad de Milán Doctora Hilaria Ney El Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Doctor Jorge Fernández Ruiz El Presidente de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos Doctor Bernardo Tapia Curito Agradecer la presencia de Presidentes Municipales Diputados Locales, Estudiantes, Académicos e Investigadores Integrantes de Colegios y Baras de Abogados del Estado de México Seligores públicos federales, estatales, municipales Y representantes de medios de comunicación Sean todos bienvenidos Queda en uso de la palabra el Presidente del Colegio Mexiquense AC Doctor César Camacho Quiroz Señor gobernador del Estado de México Señores representantes de los poderes legislativo y judicial de esta entidad Compañeras, compañeros, señoras y señores En la selva de la ciénaga del Golfo de la Náhuac El olor de la vegetación descomponía los intestinos El calor provocaba que el viento ardiera El color llenaba de verdes imposibles Los ojos de los conquistadores Sobrenatural Así fue el primer impacto que recibieron Poderoso como el temor que los impulsaba A avanzar hacia lo incógnito Con la improbable conciencia De estar adentrándose en el futuro En ese entorno Y con una síntesis de audacia Ambición y aventura En una playa baldía El 22 de abril de 1519 Amparándose en una práctica legal Llamada poblamiento Figura jurídica usada años antes En la península ibérica Para recuperar territorios Ocupados por los árabes Hernando Cortés Procedió A la premiada fundación De la Villa Rica de la Veracruz El primer ayuntamiento En tierra firme De la América Septentrional Con este acto jurídico Creador Dotó de fuerza legitimadora A la que llamaron Nueva España del Mar Oceano Fue en palabras del historiador Antonio García de León Un acto de extrema rebeldía Pero agrego También De extrema minuciosidad jurídica Una vez elegido el cabildo Por la comunidad de soldados Convertidos en vecinos De ocasión Cortés dejó atrás Su condición De subordinado De Velázquez Y asumió Las responsabilidades Que le asignó El ayuntamiento De la Villa Como justicia mayor Alcalde Y capitán general De todos Ignoraba que En ese tiempo El imperio mexica Tenía como base De organización Sociopolítica Alcantul Estructura vecinal Con autonomía Formada por un conjunto De familias De ascendencia Conpartida Que poseían tierras Y desarrollaban Trabajo comunitario Un gobierno interno Y una escuela De formación Para guerreros jóvenes Eso precedió La fusión De dos civilizaciones Predestinadas A converger Desde ámbulos opuestos Una desde la épica Y otra desde la tragedia Para formar juntas La simiente De la nación mexicana Fue así Que mientras En España En Villalar Moría El gobierno Comunal Porque había adquirido Una fuerza Que amenazaba El poder Del monarca En Veracruz Nacía El municipio Mexicano Estos hechos Históricos Acreditan Que el nuestro Como la patria Misma Es un municipio Mestizo A lo largo De la colonia Los ayuntamientos Se consolidaron En las ciudades Y villas Fundadas Por los españoles Mientras que En los cuatro mil Pueblos de indios Llamados Repúblicas Se crearon Concebos municipales Para representarlos Ante las autoridades Gubernamentales Novoespanes El discurso Jurídico Y político Del municipio Ha sido azaroso La constitución De la patria 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 El reglamento Provisional Político Del imperio Mexicano De 1822 Señaló Requisitos Para la elección De ayuntamientos La constitución Federal De 1824 Estableció Que cada estado Tenía la obligación De organizar Su gobierno Y administrarse Al interior De su territorio La constitución Del 57 Agudió A aspectos Municipales Solo Reservando La integración De los ayuntamientos A los estados Fue hasta el 25 De diciembre De 1914 A impulso De Carranza Que se aprobó La ley Del municipio Libre Una de las llamadas Preconstitucionales Que preveía Que los estados Tendrían como base De su división Territorial Y de su organización Política Al municipio Libre Administrado Por ayuntamientos De elección Popular Directa Y sin que hubiera Autoridades Intermedias Entre estos Y el gobierno Del estado De manera Que fue Casi 400 años Después De la fundación Del primer ayuntamiento Que una constitución De todo el país La del 17 Lo regulara Prolijamente Desde entonces Se han aprobado 15 reformas O adiciones Al conocido Por todos Artículo 115 Destacando Dos La del 83 Que estableció Los servicios públicos A cargo De los ayuntamientos Les otorgó Facultades De planeación Y desarrollo Urbano Potestades Tributarias Y el derecho De aprobar Su propio Presupuesto De egresos La otra La de 1999 Que lo reconoció Como ámbito De gobierno Permitió La asociación Entre municipios De estados Distintos E introdujo El derecho De iniciativa En materia fiscal Local Y también Puso a las policías Bajo el mato De los presidentes Municipales Como nos consta El municipio Es la institución Política Elemental La más Cercana A la gente Un orden De gobierno Que a diferencia Del estatal Y federal Es en sí mismo Colegiado Y plural No tiene Muros De contención Política Por eso El pueblo Y aquí no hay Excesos retóricos Participa Directamente En los asuntos Que le afectan Las y los mexicanos Vivimos En dos mil Cuatrocientos Cincuenta y siete Municipios Que son Escuela de ciudadanía Y la ciudadanía No es una condición Que se adquiera Solo por tener Dieciocho años La ciudadanía Entraña El ejercicio De derechos A plenitud Y la asunción Cabal De responsabilidades La política Vívida Reposante Empieza En los municipios Y en los estados Y es precisamente Esa política local Intensa Y vigorosa La que le da Consistencia Y contenido La que le da Densidad Y rumbo A la política Nacional El constituyente El constituyente Heriberto Jara Tenía razón Cuando advertía En diecisiete Hace poco Más de cien años Que si queremos Que los municipios Sean importantes En México Deben tener Autonomía política Y autonomía económica La grandeza De esta nación Es igual A la suma De sus partes El país Empieza Y termina En sus municipios Necesitamos Un municipalismo Que no fusione Ni divida Un municipalismo Que articule La transformación Del municipio Es condición Sinecuanón Para poner al día Nuestro régimen federal Los ayuntamientos Deben contar Con las capacidades Políticas Financieras Y organizativas Para ejercer A plenitud Todas sus facultades Muchos Son los pendientes Legislativos Y ejecutivos Para acometer Los retos De la modernidad Los municipios Deben Entre muchas cosas Contar Con el derecho A iniciar leyes Como el previsto Por cierto En la constitución Mexiquense Ejercer a plenitud Su facultad Reglamentaria Y poder Echar mano De mecanismos De control Constitucional Asumir plenamente Su papel Como bastiones De la seguridad Pública De la seguridad Ciudadana Con policías Que inspiren Confianza Mejorar Sus capacidades Recaudatorias Especialmente De las contribuciones Sobre la propiedad Raíz Para lo cual Es vital Modernizar Los catástrofes Poder cobrar El derecho Por la prestación Del servicio De alumbrado Público Que sigue En el debate Proporcionar Servicios Públicos De calidad Que lleguen A toda la población Generar Un ordenamiento Territorial Sustentable Y un desarrollo Urbano Basado En la accesibilidad Y la movilidad Crear Crear Mecanismos De coordinación Y concertación Con municipios Vecinos Con los que Comparten El fenómeno De la Conurbación Actuar Con transparencia Y rendir Cuentas Su gestión A la sociedad Facilitar La vida De las personas Mediante El uso De la tecnología Y mantener Una comunicación Interactiva Con la sociedad Para eso Estamos aquí Porque a 500 años De su fundación Esa institución De ciudadanos Que sirven Heredera del Calpul Y del ayuntamiento Se mantiene Como la más antigua Y la más Robusta Forma de gobierno Conmemorar No solo Es hacer Memoria Es repensar Pero sobre todo Proyectar Al muy Mexicano Municipio Ese es El propósito De este Segundo Congreso Internacional De Derecho Municipal En el que Sin dogmatismo En un clima De libertad Y respeto Destacados Conferencistas Y ponentes Nacionales E internacionales Habrán De realizar Un diagnóstico Veraz Rico Crítico Edificante Sobre esta Asamblea De vecinos A fin De hacerla Más Moderna Más Transparente Pero sobre todo Más eficaz Hemos venido A hacer Profesión De fe Municipalista Porque atender Los problemas Que hoy Aquejan A este Gran País Pluriético Y pluricultural Empieza En los Municipios Vale la pena Discernir En qué Materia Es necesario Legislar Para que El municipio Se consolide En tanto Eje Articulador De la Transformación Nacional Y cómo Aprovechar Ya Las facultades Y los medios Disponibles Para formular Políticas Públicas Y líneas De acción Que enlisten Tareas Inmediatas Para alcanzar Objetivos Concretos Ese Señoras y Señores Es el ímpetu Que los mexicanos Exigen Y que los Mexiquenses Conocemos Del gobernador Alfredo Del Mazo Maza Por cierto Apoyador Incondicional De este Congreso A quien Le damos Las gracias Él Conoce La realidad Municipal Desde su Entraña Porque sirvió A Uistilucan Y dejó En herencia Finanzas Sanas Viabilidad Económica Y productiva En un Clima De prosperidad Y trabajo Ahora Como titular Del ejecutivo Del estado Ha promovido Una perspectiva Integral Competitiva E incluyente Del desarrollo Estatal En la que Participan Activamente Los 125 Municipios Los mexiquenses Aprovechamos Que aquí Hay Timón y Timonel Gracias Señor Gobernador Y como los mayores Logros Y satisfacciones Los da El trabajo En equipo Expreso Mi más Amplio Reconocimiento A las instituciones Que sumaron voluntades Y esfuerzos Para hacer realidad Este congreso A la Universidad Nacional Autónoma De México Y diversos Institutos Que la integran A la Universidad De Guanajuato A la red De investigadores En gobiernos Locales A la Asociación Esto es hacer Entraga Entraga y Orgullo Responsabilidad Y talento Para vivir en armonía Y ganarnos Colectivamente Cada día Un pedazo De felicidad Gracias Gracias Tiene la palabra El director Doctor del Instituto De investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma De México Doctor Pedro Salazar Ugarte Muy buenos días Tengan todas Y todos ustedes Señor Gobernador Del Estado De México Es un gusto Estar de nueva cuenta Aquí con ustedes En este Estado Al que le agradezco Muchas cosas Pero entre otras Que me haya honrado Hace algunas semanas Con la presencia Estado de México Que en verdad Apreció Sentida y sinceramente Estimadas Y estimados Miembros Distinguidos Del Presidium Y del público Que nos acompaña En el día de hoy A nombre de la comunidad Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma De México Me complace Y agradezco La oportunidad De formar parte Del comité De instituciones Organizadoras A las que ya Se ha hecho mención De este segundo Muy exitoso También el primero Congreso Internacional De Derecho Municipal En el que A lo largo De tres jornadas Intensas De trabajo Un grupo De expertas Expertos Nacionales Internacionales Reflexionará En torno La figura Que sin duda Tiene una valencia Y una dimensión Jurídica Como el mismo Título del Congreso Lo refiere Congreso Internacional De Derecho Municipal Pero que como bien Lo hemos visto Con el discurso Del doctor César Camacho Tirosa Que le agradezco Además También la oportunidad De co-convocar Entre nuestras instituciones Y otras Este evento Tiene una dimensión Histórica Ineludible Y la tiene En nuestro país Y la tiene En otras latitudes Tiene una dimensión Social Que es fundamental Porque como bien Se decía Y como todas Y todos sabemos La interacción Cotidiana De la ciudadanía Con las instituciones Más cercanas En su quehacer Y en su vida De todos los días Es precisamente En el nivel Municipal Pero tiene una dimensión También política No solo como escuela De socialización Y de aprendizaje De ciudadanía Como ya se señalaba Sino también Como espacio De coexistencia De una legítima Y enriquecedora Diversidad Y pluralidad En un país Que tiene una riqueza Como la nuestra El municipio Es el lugar En el que coexisten Personas que Legítimamente Piensan Creen Y aspiran Cosas distintas Y en ese sentido Es un espacio De necesaria Socialización Democrática De necesaria Integración De ciudadanía Y de necesaria Ideal Convivencia pacífica Pero además De esa dimensión Histórica Y social El municipio Tiene una dimensión Económica Sin el cual No solo no se entiende Sin el cual Como ya decía El doctor Camacho No es viable La dimensión Económica Es fundamental Para dotar A esa entidad Jurídica De los instrumentos Necesarios Para cumplir Con los fines Para los que Ha sido Diseñada Y sin duda Sin duda Una dimensión Jurídica El municipio Estal Es una figura Constitucionalizada Nuestro famoso Y conocido Y estudiado Y discutido Artículo Proyecto 15 Constitucional En el caso Mexicano Es la piedra De toque De esa dimensión Jurídica Una dimensión Que además Se desarrolla Y se desenvuelve A través de Interpretaciones Que hacen varios Actores En particular Los tribunales Y en el caso Concreto De México Nuestras Instituciones Jurisdiccionales Hay una Dimensión Que me parece Fundamental Y que tiene Que ver Con estas Múltiples Facetas De la figura Municipal Y que es El enfoque Interdisciplinario Con el que se Trabajará A lo largo De estos días Yo creo Y sobre todo Dirigiendo el Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Que el derecho Es una herramienta Y un instrumento Fundamental Para entender Una parte De la realidad Pero que los Fenómenos Que tienen Dimensión Jurídica Solo se puede Comprender Si los miramos En otras Dimensiones Y en toda Su complejidad El municipio Es un buen Ejemplo De ello Para entenderlo Para comprenderlo Para estudiarlo Y para orientarlo Debemos de utilizar Una multiplicidad De disciplinas De metodologías Y de herramientas Teóricas Sin las cuales No seríamos Capaces De captarlo En toda su Complejidad Y por eso Celebro Que uno de los Los énfasis De los enfoques Con los que se mirará Esa figura jurídica Sea un enfoque Interdisciplinario Lo celebro Y los felicito Las felicito Por ello Finalmente Ya las ha mencionado Pero no puedo no Mencionar A las instituciones Que convocan A esta Importante actividad Académica Al colegio Al colegio mexiquense A la universidad De Guanajuato A la asociación Internacional De derecho municipal Por supuesto A la red De investigadores En gobiernos Locales mexicanos Y a la propia Universidad Nacional Autónoma de México A la que me honro Como director Del instituto Investigaciones Jurídicas De representar El día de hoy Y no puedo concluir En los 15 segundos Que me quedan Sin felicitar Agradecer Y reconocer A don Jorge Fernández Ruiz Un ejemplo De talento De energía Y de capacidad Que con mucha Ambra Representa A la universidad Sin el tiempo Gracias Muchas gracias Don Jorge Porque si estoy No hay que ir aquí Es porque usted Me ha ido a la parte Así que muchas gracias Y muchas felicidades Y mucho éxito A todas Y a todos En sus trabajos Continuamos con la intervención De la presidenta Municipal Constitucional De Chapa de Mota Licenciada Leticia Cepeda Martínez Buenos días a todos Saludo con afecto Y respeto Nuestro gobernador Es el saludo De la masa Y que se dé el espacio En este evento Tan importante En la vida municipal Así también saludamos Al doctor César Camacho Quiroza Enfetrión De este Congreso De este segundo Congreso Internacional Y el distinguido Mexiquense Con el permiso Del honorable Presidio Personalidades Que nos acompañen Amigos todos Para que el municipio Pueda cumplir sus fines Es necesario Que su organización Surja De un sistema Eminentemente democrático Y para ello La participación De todos En la tarea Política Municipal Es condición Indispensable Mariana Alvarez Es para mí Un honor Tener Este espacio Privilegiado En el segundo Congreso Internacional Del Derecho Municipal Donde se encuentran Reunidos Estudiosos Del Derecho En ese ámbito Y expertos En esa materia Que tantos frutos Han rendido En nuestro país Hace ya 500 años Hernán Cortés Fundaría El primer municipio De México La Villa Rica De la Veracruz Y sería el inicio De un largo camino Hacia el fortalecimiento Municipal Que aún seguimos andando Pero sin duda Donde se han dado Grandes pasos El artículo 115 De nuestra Carta Magna Es la fuente de vida Para nuestros municipios Es ahí donde se consagra La autonomía municipal Su fuerza Como célula fundamental Del Estado mexicano Y donde se establecen Las atribuciones Que tenemos Como órganos De autoridad Y organización Primigenia En la Nación Mexicana Porque Paraná Es un secreto Que el municipio Es la primera autoridad Con la que se tiene Contacto El ciudadano El municipio Suple las deficiencias De la familia Protege a los más débiles De las injusticias Que puedan ser cometidas Por los más fuertes Y somos los primeros En otorgar los servicios Básicos Necesarios Para la subsistencia De la comunidad Porque nosotros Somos los que Conocemos mejor Nuestros pueblos México Es un gran mosaico De ideales Y de costumbres Nuestra entidad El Estado de México No se queda atrás En este gran mosaico Con 125 municipios Con diferentes características Apuestas Y necesidades No es lo mismo De Júpico Que Toluca Naucalpan Que Nezahualcoyo O de Otihuacan Que Chapá de Monta Nuestras necesidades Son distintas Aunque nuestro objetivo Es el mismo Lograr una patria mejor Yo fui presidenta Municipal Por primera ocasión En el periodo 2006-2009 Sin duda Una experiencia Magnífica Aunque con muchísimas Diferencias A esta ocasión Por aquel entonces El internet No es lo de ahora Sin duda En estos 10 años Que terminé Mi primer periodo Constitucional Han existido Grandes cambios Pero quiero enfocar En uno En la reforma Constitucional De 2011 Esa 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 reforma Que puso En el centro De nuestra Carta Magna A los derechos humanos Esta reforma Todos ustedes lo saben Obliga al Estado mexicano A promover Respetar Proteger Y garantizar Los derechos humanos De las personas Y esto es fundamental Sobre todo Partiendo de nosotros Que nos llamamos Humanistas Porque a partir De esa reforma Todas las actividades Que ejecutemos Como autoridad Debemos estar Encaminadas A poner como El centro De todas Las naciones Al ser humano ¿Y qué significa esto? En primer lugar Que debemos dejar atrás Cualquier idea De autoritarismo Que nos pueda pasar Por la mente Por el simple hecho De ser autoridades Atrás quedaron los tiempos En que la autoridad Lo podía todo Hoy nuestra misión Fundamental Debe ser salvaguardar El Estado de Derecho La libertad De las personas Y por ende La igualdad De todas Y todos Ante la ley Y es así Allá Donde quiero llevar Estas palabras Hacia la igualdad Les voy a poner Un ejemplo Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos La participación De las mujeres mexicanas En el mercado De trabajo Se ha incrementado lentamente Pero aún se encuentra Por debajo del promedio De la OCDE Que es el 67% Y de otros países Que son referentes De mayor avance En ese tema Como Chile Donde la tasa Es del 66% Colombia Con un 63% Y Estados Unidos En donde la participación Económica de la mujer Es del 68% Además En el mercado laboral Las mujeres enfrentan Condiciones más desfavorables Que los hombres Dado que su trabajo Se concentra en sectores Y ocupaciones Que tienen a tener Bajos salarios 78.5% De la población Ocupada femenina Se concentra En el sector terciario Es decir Aunque ya hay menos Trabas Para poder ingresar Al campo laboral La realidad Es que por el mismo trabajo Las mujeres Seguimos ganando Menos que los hombres Y es decir Ahora Del tema De la discriminación Según la encuesta nacional Hecha por el Consejo Nacional Para prevenir La discriminación En México El 20.2% De la población De 18 años Y más Declaró haber sido discriminada En el último año Por alguna característica O condición personal Tono de piel Manera de hablar Peso de estatura Forma de vestir O arreglo personal Clase social Lugar donde vive Creencias religiosas Edad y orientación sexual Además El 40.3% De la población De la población indígena Declaró que se le discriminó Debido a su condición De persona Por ser indígena El 58.3% De las personas Con discapacidad A causa De su condición ¿Hacia dónde tenemos Con ello? También paliar Las desigualdades Que tiene el país Ser racionales En el gasto Convertir los gobiernos En ejemplos De eficiencia Y además Hacer más Con menos Para así lograr Indignificar El servicio público Demostrándole a la ciudadanía Que nosotros Queremos construir Un mejor México A través De nuestros gobiernos Municipales Mi reconocimiento Y felicitación Al señor gobernador Asimismo Al doctor César Camacho Por este segundo Congreso internacional Para el favor De los municipios Felicidades a todos Y enhorabuena Aplausos Dirige su mensaje Gobernador del Estado De México Alfredo del Mazumaz Quien al término Del mismo Hará la preparatoria Inaugural Este segundo Congreso Muy buenos días Me da muchísimo gusto Estar el día de hoy En este Segundo Congreso internacional De derecho municipalista Además En un momento Muy especial No solamente Por la celebración De los 500 años De la fundación De la figura Del municipio Sino también Porque Para los ayuntamientos Del Estado de México Es un momento Muy importante El día de hoy Están cumpliendo 100 días De haber iniciado Las administraciones Municipales Y es una Gran oportunidad Para reflexionar Sobre lo importante De la vida Municipal Y sobre lo importante De aprovechar El tiempo Al principio De las administraciones Municipales Para sembrar Precisamente Los cambios Y las transformaciones Que se requieren Para los periodos De tres años Y que pasan Muy rápido Y lo comparto Además Con la experiencia De haber sido Presidente municipal De Guisiluca En donde Si bien Estamos conscientes De la oportunidad De servir A lo largo De este periodo La realidad Es que el tiempo Se va Muy rápido Y por eso El día de hoy Que se celebran Estos primeros 100 días Es un gran momento De reflexión Para sentar Las bases Del desarrollo De los municipios Para los próximos Tres años Quiero Agradecer La presencia Del presidente De la Junta De Coordinación Política La presidenta Legislatura El diputado Mauricio Hernández Muchas gracias Por su presencia El día de hoy El presidente Del Tribunal Superior De Justicia El doctor Sergio Meita Piñarosa Gracias por acompañarnos Quiero agradecer La anfitrionía Del municipio De Toluca Y en representación De Presidente Municipal Del Secretario Del Ayuntamiento El licenciado Ricardo Moreno Gracias por la anfitrionía En la capital Del estado Saludar con gran afecto A un querido Exgobernador Del estado De México Coordinador De los diputados En la Cámara De la dictadura Pasada Mi coordinador De la dictadura Pasada Y a quien le tengo Un gran aprecio Una gran amistad Un gran reconocimiento Y el día de hoy Dirige Los esfuerzos Del colegio Mexiquense A dos César Camacho Muchísimas gracias Y felicidades Por esta iniciativa Para llevar a cabo Este congreso Le agradezco Al doctor Pedro Salazar Director Del Instituto de Investigaciones De la Universidad Nacional Doctor Madre México Por estar Nuevamente Con nosotros Y felicidades Nuevamente Por estar Recientemente Recibida Por parte De reconocimiento Que todo Del estado A la presidenta Municipal Chapa De Mota Señoras y señores Presidentes Municipales Servidores públicos Municipales Y estatales 19 se fundó La reivindicación En las reformas Al artículo 115 Constitucional Expresadas También hace un momento De 1983 Y 1999 Construimos Un municipio Moderno Dotado De representatividad Autonomía Y capacidades Jurídicas Para atender Con oportunidad Las necesidades Más inmediatas Del ciudadano Actualmente Municipios De todo el mundo Comparten retos Como la competitividad La movilidad La sustentabilidad Ambiental Y deben estar Preparados Para actuar Con resiliencia En nuestro país Los 2.458 Municipios Y las 16 Alcaldías De la Ciudad de México Han buscado Construir Una agenda De desarrollo Innovadora Que atienda Los desafíos Locales Con una visión Global Que requiere Su compromiso Con el bienestar De los mexicanos Orgullosos De nuestra tradición Municipalista Los mexiqueses El día de hoy Y estos tres días Celebraremos El segundo Congreso Internacional De Derecho Municipal Que se lleva a cabo En esta ciudad En el marco De la conmemoración De los 500 años De la fundación Este congreso En el que También Agradezco La participación De instituciones Como la Asociación Internacional De Derecho Municipalista El Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAR La Red de Investigadores De Gobiernos Locales Mexicanos La Universidad De Guanajuato El Colegio Mexiquense Es una oportunidad Para revisar La influencia Social Económica Política Jurídica E incluso Culturales De hecho De trascendencia Histórica Reconozco El compromiso De los organizadores Con el fortalecimiento Municipal Las discusiones Y debates Que se llevarán a cabo Durante estos tres días Dará impulso Renovado A la gobernabilidad Municipal Y hago Un especial Reconocimiento Al Colegio Mexiquense Antitrion De este evento Y a su presidente El doctor César Camacho Un hombre Forjado En la política Forjado En el rigor De la academia Un hombre Que ha sido Diputado Presidente municipal Senador Gobernador Del estado Tiene un amplio Conocimiento De la realidad Municipalista Su dominio De la teoría Jurídica Y su especialización Como constitucionalista Le permiten Entender A profundidad El potencial De los municipios Así como Sus oportunidades Y desafíos Como resultado De su experiencia Y conocimientos Impulsó también Como constituyente De la Ciudad de México La creación De las alcaldías En la capital Del país Su participación En este congreso Es garantía De calidad En su organización Y excelencia De sus ponencias Y reconozco además El trabajo Que bajo su conducción Lleva al Colegio Mexiquense Que estoy seguro Se consolidará Como uno De los principales Espacios de revolución De la actualidad Mexiquense Nuestro mayor Reconocimiento Al doctor César Carmancho Quiroz Los mexiquenses Se enfrentan Se enfrentan A una realidad Que es reflejo De los grandes desafíos Mundiales De los retos De los retos propios De nuestra nación Y de la diversidad Que caracteriza A la entidad Con el propósito De fortalecer Las acciones locales Con las que enfrentamos Los retos globales El Plan de Desarrollo Del Estado De México 2017 2023 Es el primero Que de origen Se creó Alineado Con la Agenda 2030 Y los objetivos De desarrollo Sostenible Promovidos Por las Naciones Unidas La Agenda 2030 Es una guía Compartida Por la mayoría De los países Para establecer Cursos de acción Que respondan A un programa Mundial Cuyos ejes son El cumplimiento De los derechos sociales El fortalecimiento De la equidad De género El respeto Por la naturaleza Y la construcción De ciudades Resilientes Invito A las administraciones Municipales Que recientemente Iniciaron funciones A sumarse A este esfuerzo Ya sea instalando O refrendando Sus consejos Municipales Para el cumplimiento De la Agenda 2030 Lo que nos permitirá Alcanzar Estas metas globales Y contribuir Con ello Al porvenir De la humanidad La vocación Emprendedora De los mexiquenses Y nuestras fortalezas Económicas Han hecho De nuestra entidad Una tierra De oportunidades Que desde hace Muchos años Resulta atractiva Para las familias De otras entidades Lo mismo Que representa Un importante reto El Estado De México Cada tres años Tiene un incremento Poblacional De cerca De 700 mil Personas Lo que significa Crear Un nuevo Estado De Colima Cada tres años Y los retos Que eso implica En el desarrollo De servicios públicos De seguridad De infraestructura De movilidad De conectividad Para darle atención A ese gran número De personas Que llegan a vivir O nacen En el Estado de México Para crear Cada tres años Un nuevo Estado En el tierra mexiquense El crecimiento De las zonas urbanas Es uno de los mayores retos Que enfrentan Nuestros ayuntamientos Ya que su capacidad Para llevar servicios públicos A sus habitantes Es menor A su ritmo De crecimiento Poblacional La reacción Que existe Sobre los servicios públicos Sumada a las diferencias Económicas Que se presentan Entre nuestros municipios Especialmente Entre urbanos Y rurales Originan De manera inmersal Una desigualdad social Según el informe 2016 De ONU Habitat El 75% De las ciudades Son más desiguales Hoy Que hace 20 años Experimentan Movilidad social Limitada Escasez De oportunidades Y pérdida De sus espacios Públicos La suma De urbanización Acelerada Y desigualdad Desgasta Las redes De confianza Ciudadana Y en última instancia Provocan La aparición De conductas Antisociales Que están Detrás De la inseguridad Que representa El gran desafío Del Estado Mexicano Hoy En una gran Coordinación Con el Gobierno De México Estamos trabajando De manera Articular Para atender El fenómeno De la inseguridad En nuestro territorio Gracias a la creación De las 32 Coordinaciones Regionales En donde se ha hecho Un esfuerzo Coordinado Y agradecemos El gran respaldo De las Fuerzas Armadas Hoy de manera Coordinada Con los municipios Estamos haciendo Un esfuerzo Conjunto Para atender Este gran desafío Reitero Nuestra Invitación A todos los municipios A sumarse A esos esfuerzos Para que de manera Conjunta Entre los tres niveles De gobierno Podamos atender Esta problemática Que ataca Al Estado De México El Estado De México Se distingue Por la capacidad De su planta Productiva Para generar Crecimiento económico Y empleos Un empleo digno Y bien pagado Es la mejor Política social Y el mejor Camino para Prevenir La inseguridad Con el propósito De impulsar La generación De empleo En los municipios Hemos dado A nuestro desarrollo Económico Un sentido local Que nos permita Fortalecer Y degresificar Vocaciones Productivas Regionales Y modernizar Nuestra planta Productiva En los municipios Rurales La productividad Agropecuaria Se ha convertido En una palanca Para detonar Proyectos productivos Que promueven La inclusión Disminuyen La pobreza Y contienen La migración En las zonas urbanas Impulsamos La competitividad Empresarial Para atraer Empresas de avanzada Que generen Más Y mejores empleos Desde el gobierno Estatal Hemos promovido Una agenda Integral De mejora Regulatoria Con la que buscamos Fortalecer Las condiciones Para invertir Y garantizar La certeza jurídica Para los inversionistas La posición geográfica La infraestructura Carretera Ferroviaria Aeroportuaria Con la que cuenta El Estado El Estado de México Su cercanía Con el mercado De consumo Más grande De todo el país Que abarca En el centro Más de 30 millones De consumidores Hacen a nuestro Estado Una gran oportunidad Para convertirse En el centro Logístico Del país Para poder Lograrlo Requerimos El apoyo De los gobiernos Locales Y un trabajo Y un trabajo Coordinado Para que juntos Podamos generar La certeza jurídica La confianza En la inversión Para desarrollar Este gran potencial Logístico Que tiene nuestro Estado En lo que va De la administración Esta estrategia Nos ha permitido Generar Más de 90 mil Fuentes de empleo Lo que reafirma El liderazgo económico Del Estado De México Para apuntalar Esta competitividad Es necesario Que junto Con los gobiernos Municipales Impulsemos Una política estatal De ordenamiento Territorial Con base En un desarrollo Territorial Ordenado Reorientando Vocaciones Productivas Fortaleciendo La protección Medioambiental Y mejorando La movilidad Para darle prioridad A la recuperación De espacios públicos Con el propósito De sumar esfuerzos Para consolidar Esta política estatal Invito Respetuosamente A las presidentas A los presidentes Municipales A actualizar Con oportunidad Sus planes De desarrollo Urbano Y territorial Asimismo A construir Municipios Que sean Competitivos Y atractivos Para la inversión Exige Una autonomía Financiera Que esté fortalecida Por medio Como bien se expresaba También hace un momento De la modernización Catastral Y la aplicación De nuevas tecnologías En la prestación De servicios Los municipios Tienen la posibilidad De mejorar Su recaudación Así como De consolidar La transparencia Y la rendición De cuentas En la administración Pública Gracias Gracias Al esfuerzo De este Congreso A las discusiones Y planteamientos Que se hagan A lo largo De estos próximos Tres días A la oportunidad De El inicio De las nuevas Administraciones Y con motivo De los 500 años Del aniversario De la aceptación Del municipio Estoy seguro Que este Segundo Congreso Municipalista De derecho Será de gran utilidad Para fortalecer La vida municipal La cercanía Que tiene el municipio Con la actividad Ciudadana Y el desarrollo De nuestro estado Para los próximos años Muchísimas gracias A todos los participantes A los organizadores A los investigadores A la academia Al proyecto mexiquense Y a los municipios Por sumarse A este esfuerzo Enhorabuena Y muchas felicidades Les agradezco Si podemos ponernos el pie Para la Declaratoria inaugural Del segundo Congreso Internacional De derecho municipal En Toluca Estado de México Siendo las 11 horas Del día 10 de abril Del año 2019 Me es muy grato De que ha inaugurado El segundo Congreso Internacional De derecho municipal En el marco Del quincentenario Del municipio Mexicano Estoy seguro De que los trabajos De este congreso Serán de mucha utilidad Para el debate La reflexión Y la coordinación Entre la academia Expertos Y servidores públicos Para sumar esfuerzos Y hacer de nuestros municipios Lugares seguros Sustentables Incluyentes Y con servicios De calidad En favor Del bienestar Y calidad de vida De todas las familias Mexiquenses Enhorabuena Y muchas felicidades Se despide el gobernador Del Estado de México Agradeciendo la amable asistencia De todos ustedes Deseándoles Tengan un buen día Gracias 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 Gracias